En primer lugar, nosotros, aparte del Comité de Apoyo de la Escuela y Banda de Música, tuvimos una visita al alcalde para sostener una reunión en búsqueda de solucionar los conflictos que hay en la Escuela de Música, y gracias a Dios hemos salido con buenas expectativas. Creo que a partir de ahora otros vientos soplarán en nuestra Escuela y Banda de Música. Fue una reunión muy fructífera, donde debatimos varios temas, concerniente a lo que es el desarrollo de la Banda de Música. Nos vamos felices y contentos. Agradecer primeramente a Dios y después al síndico que nos haya recibido aquí, cálidamente, y nos vamos contentos. Ahora falta esperar que la Escuela de Gato Mayor nos apoye, nos apoye con buenas ideas. Vamos a seguir deliberando, a seguir dando buenas ideas para ver qué provecho y para ver qué tan más puede desarrollarse la Banda de Música y la Escuela de Música de Gato Mayor, que es grande, inmensa y rica. Nos vamos felices y contentos y satisfechos de esta gran reunión y gracias al síndico. Gracias. 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 Gracias.